¡Perfecto! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver un video totalmente distinto Vamos a recorrer el barrio de Solanda Un lugar super chévere donde puedes encontrar de todo Vamos a estar recorriendo algunos puntos de aquí del barrio Porque es super grande Y contando también un poco de la historia acerca de este gran lugar No olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este contenido increíble Contando un poquito de historia acerca de este gran barrio Este más que todo fue un plan de socio vivienda, algo así Entonces, ¿qué pasó aquí? En el gobierno de León Febres Cordero Realizaron un análisis del lugar Tenemos en cuenta que este lugar era lleno de quebradas, lleno de pozos No existía esto Prácticamente en la parte de la Javi, por ahí, en ese lado que existe ahora Ya era como el límite de Quito en esa época Alrededor del año del 1984 al 1986 Se generó ese tipo de ayuda también a la sociedad Entonces aquí se concentraban la mayoría de personas de recursos bajos ¿Por qué? Porque era como que participaban como en un sorteo Para poder obtener un domicilio aquí en este sector Obviamente no había luz, no había agua, no había calles Entonces, sí era un poquito difícil Pues ahora nadie se lo imaginaría que terminaría siendo uno de los barrios Muy conocidos de aquí, de nuestra capital y también del país En este momento nos encontramos saliendo de lo que es un poco de la esencia del barrio de Solanda Tomemos en cuenta que los callejones se encuentran distribuidos en todas las manzanas En todos los sectores Tomemos en cuenta que se encuentran cuatro sectores de Solanda, ¿no? Solanda sector 1, sector 2, sector 3, sector 4 Además, cuando se realizó el plan de las viviendas Era pensado para alrededor de 25 a 30 mil personas y familias Entonces, en la actualidad con la inmigración de personas de países vecinos, aledaños De varias ciudades también de nuestro país En la actualidad se encuentra más o menos alrededor de unas 130 a 170 mil personas Solo aquí en este barrio Seguimos recorriendo el barrio, gente Es muy penoso saber que lamentablemente una inversión tan grande que fue como la del metro de Quito Esto afecta a varias personas y también ayuda a varias personas a poderse movilizar de un punto a otro Esto es el resultado aquí en el barrio de Solanda Vean nada más esta casa como está totalmente acabada Soluciones, muy pocas creo que hay para esta casa Y si vamos para allá, incluso de hecho ya van a ver en las tomas Hay casas que están totalmente cedidas No es la primera ni la única que hay aquí en el barrio de Solanda Hay muchas más por aquí en varios sectores que van a seguir recorriendo Incluso las personas que solían vivir aquí Qué mejor manera han optado por retirarse del lugar Porque imagínense dormir, comer, convivir con esa preocupación que a qué rato se te cae la casa encima Entonces sí es bastante complicado Y vean nada más acá mis espaldas Optan por poner metal en las paredes para poderlas unir y que no cedan más de lo que ya están Y gente vean nada más el interior de esta casa Está totalmente abandonada Vean en el techo como está totalmente acabada Las paredes en el interior de igual manera O sea, no hay por dónde ceder En esa parte de ahí podemos observar cómo está totalmente separada la pared Así son bastantes, bastantes las afectaciones que han sufrido las personas de aquí del barrio de Solanda ¿Quién para vivir así? Incluso en el exterior, lo más visible Hasta las barras de seguridad de aquí de metal Son dobladas por la fuerza que ejerce la casa Aquí rellenan incluso con cualquier cosa Para seguir evitando, ¿no? Que pase cualquier tipo de desgracia Ahí arriba también Vean Entonces sí es bastante penoso esta situación Muchas personas han optado por decirle Solanda, el barrio que se hunde Un barrio que puedes encontrar de todo Desde lo más barato hasta lo más caro Tienes unidades educativas Tienes lugares para comer Tecnología Si hablamos de seguridad Todo el país, toda la capital Todos los lugares Son inseguros en la actualidad, ¿no? Esperemos que eso también de a poquito vaya mejorando El municipio únicamente Según nos comentan La única solución que brindaron ellos Entre comillas Fue poner madera en los exteriores En el interior de los domicilios Esto para que les pueda dar un poco más de tiempo Para no ceder más la casa hacia abajo, ¿no? Vamos a seguir recorriendo al barrio, gente Que también hay muchas cosas más Incluso en la calle principal J Vamos a ver Cómo se desniveló totalmente el boulevard Y ustedes logran observar algo indiferente ahí Ahí intentan llenar con esponja Las diferencias que tiene de una casa a la otra Y vean ahí en esa parte Cómo está más unido Y acá abajo más separado Entonces esa casa se supone que debería estar Recta a la par Unida acá Pero no lo está Tengamos en cuenta que esos tipos de lugares Que se abandonan por las personas Que son inhabitables Se pueden convertir en focos de inseguridad Para el sector Pueden venir gente sin hogar Habitar el lugar Gente mala también Gente de todo Entonces Si hay que estar un poquito más pendiente De ese tipo de cosas Que hacen ver mal a la ciudad Lamentablemente pues Tengamos en cuenta que el metro de Quito Es algo que nos sirve a todos, ¿no? Pero muy pocas personas saben los daños Que ha causado Para poder llegar a donde está ahora Tengamos en cuenta que el metro de Quito 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 Se queda un poco más de la semana En la mañana Entonces no hay mucho movimiento Pero aun así Hay muchos negocios de abierto Hay gente emprendedora un montón En la noche Ya se torna un poco más comercial en especial los fines de semana que hay mucha más afluencia de personas se vuelve mucho más comercial incluso en la calle encuentras ventas de ambulantes, entonces mucha gente prefiere comprar ahí, que sale un poco más más económico, vamos a seguir recorriendo el barrio, porque tenemos muchísimos sectores por recorrer gente y como les decía, seguimos recorriendo nos vamos a encontrar muchas más cosas vean esta casa que tengo a mis espaldas también se encuentra abandonada por la destrucción que ha sufrido, que lamentable vean nada más los partidos que tienen en la pared los vidrios rotos también ya sufren de vandalismo también estas casas de aquí por este sector también se encuentra totalmente desalojada lo que muchas personas optan aquí actualmente es vender las casas a lo mejor postón tú encuentras en varios puntos casa en venta, casa en venta casa en venta, se vende urgentemente entonces sí, ahí atrás tenemos una de ellas, que también tiene que ser vendida, porque se encuentra casi cerca de los sectores donde están casi afectadas las casas que ya hemos visto y como pueden ver también se encuentran lugares súper chéveres donde también las personas de aquí de estas manzanas pueden salir a convivir un poco a disfrutar a los niños entonces sí, es un barrio también súper chévere por eso esta es una de las muy pocas casas que conservan su espíritu original de cuando se hicieron la entrega oficial en el gobierno de León Febres Cordero muy muy poquitas la mayoría de esas casas solo era techo, piso nada más y ahí las personas ya con el pasar del tiempo vieron que iba bien la cosa más comercial se pusieron sus emprendimientos construyeron sus casas mucho más grandes entonces cada vez se fue adaptando un poco más a la actualidad además aquí los callejones en ciertos puntos son totalmente cerrados ¿no? puedes acceder con tarjeta o con llave en algunos lugares hay lugares que todavía se permanecen abiertos 100% pero la mayoría de personas por seguridad se reúnen entre todos los que están dentro de ese callejón y hacen una comitiva para poder poner puertas cámaras seguridad guardia privada a veces en tal caso porque también en cada cuchara como se dice saben guardar los vehículos y ahí amanecen tranquilamente y pues gente hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión no olviden suscribirse porque vamos a seguir haciendo recorridos de algunos puntos de aquí de nuestra capital y de nuestro país ya saben sin nada más que decir no olviden que solo se vive una vez porque porque hoy hemos vuelto más cunas que nunca gracias a